Vaya, un poli montada. ¿Qué has hecho, Lenny? ¿Robarle la comida a una ardilla? No, señor. Vengo a avalar al muchacho, señor. ¿Y por qué necesita que lo avalen? Me han robado el coche. No hay problema. Pero sin él no puedo trabajar. ¿Un problema? Señor. Apartado 12B de la orden del juez. Has de conservar el empleo. Bueno, estoy seguro de que conseguirá otro trabajo enseguida. La orden dice mantener, no conseguir otro. Milano debe seguir con el trabajo que tiene. Sí. Pero no puede repartir pizzas sin tener coche, señor. Lo siento. Esas son las reglas. Si pierdes el trabajo, pierdes la libertad. ¿Así que quieres ir disfrazado? Bueno, admito que no estoy tan familiarizado como tú con el arte del subterfugio, pero sospecho que para reunir pruebas no me queda otro remedio que mezclarme con ellos. Está bien. ¿Y por quién te harás pasar? ¿Por quién? Bueno... Había pensado en disfrazarme de ciudadano de a pie. Naturalmente tendré que prescindir del sombrero y hasta había pensado en quitarme la casaca. Lo del sombrero es buena idea porque creo que cantaría un poco. Sí, exacto. Lo mismo he pensado yo. Lo mejor será entrar distraídamente en la tienda y entonces presentarme a los empleados y hacerles unas cuantas preguntas informales. ¿Por ejemplo? ¿Alguno de ustedes sabe el paradero de un Comet Verde Lima robado? ¿Alguien ha visto algún coche robado? ¿O incluso varios coches robados? Ah, si alguno de ustedes lo ha visto, por favor, levante la mano. Estupendo. Vámonos. ¿He dicho algo malo? No, 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 no. ¿Qué va? Ven y... Sí, seguro que he dicho algo malo. No, no, no. Solo sígueme. ¿De acuerdo? ¿Necesitas refuerzos? No, gracias. ¿Qué tal estoy? Los botones. Recuerda la regla número uno. Si el disfraz no te convence a ellos tampoco, no simulamos ser vendedores de coches. Somos vendedores de coches. Sí, convencid. Oh, perdone. Fraser, eres vendedor de coches. Ya lo he entendido. Es la primera vez que hago esto, ¿sabes? ¿En serio? Sí, verás, cuando era Boy Scout, recuerdo que una vez me infiltré en una pandilla que quería salir a pescar cultivamente una cría de ballena. ¿Y qué pasó? Que en vez de la ballena me pescaron a mí. Caballeros, bienvenidos a la tienda de coches de Tex Markels. Soy Tex Markels. ¿En qué puedo servirles? Venimos a echarle una mano. Soy Roy Benner. Le presento a mi compañero Billy Bob Fraser. Habrá oído hablar de él. Billy Bob vendió en Texas el año pasado más coches que nadie. No me diga. ¿Es cierto, hijo? No. Eso me gusta, un hombre honesto. Estoy hasta las narices de los tipos que vienen aquí a contarme fantasmas. Tienen suerte. En este momento me falta personal. ¿Ven a esa señora de ahí? Pues con toda sinceridad, sí. Bien. Si consiguen venderle ese trasto, les daré trabajo a los dos. Cuesta 400. Lo que saquen por encima de ese precio será suyo. ¿Hecho? Hecho. Muy bien. Vaya, vaya, vaya. Sabe dónde pone el ojo, señora. Gracias. ¿Qué le parece si lo pone en marcha? Sí. Suena bien, ¿eh? Sí, la verdad es que suena muy bien. Calculo que podrá acercarse mil kilómetros antes de que falle esa válvula. ¿Nos disculpa, señora? Fraser, cuando un cliente quiere un coche, no puedes hablarle de problemas mecánicos porque entonces no se lo quedará. No, no querrás que mienta a esa amable anciana, ¿verdad? ¿Quién te ha pedido que mientas? Está bien, he sido yo, pero si no mentimos no lo venderemos y entonces no podremos quedarnos aquí y resolver el caso. Y si no lo resolvemos, se encerrarán a Lenny. Así que si no puedes decir mentiras, por favor, sonríe y tierra el pico. De acuerdo. Bien. Ha escogido un buen coche, señora. ¿Usted lo ha conducido alguna vez? Sí, sí, pues claro. Participé en un rally desde Chicago hasta... África. ¿De verdad ha ido en este coche hasta África? Sí. Excepto cuando atravesamos el Atlántico, porque allí tuve que... remar. ¿Me está diciendo la verdad? No. ¿Cuánto se quiere gastar? Únicamente 100 dólares. Hecho. La espero en la oficina. Tex quería 400. Lo sé, de sacando la cartera. ¿La cartera? Sí, dame 300 dólares. Y americanos. ¡Lo hemos conseguido! Le hemos vendido el coche. Gracias. Buenos días a todos. Debo darles dos noticias importantes. Les ruego un minuto de atención. Gracias. En primer punto, intenten vender coches. Los señores Markels nos pagan para eso y quieren ver resultados. ¿Entendido? Y segundo, contamos con dos empleados más. Roy Benner y Bill Bob Fraser. Lo que significa menos comisiones para los demás. Hola. Encantado. Para terminar, aquí están las ofertas del día. Cada uno recibirá una lista. Léanla. Estos son los coches que debemos vender primero. Todos están sobrevalorados, lo que se traduce en más beneficios para Tex. Y de paso, en más migas para nosotros. Por cada venta recibirán 100 dólares de comisión. Eso es todo, chicos. Ah, no lo olviden. Cuidado con lo que hacen. Le aseguro que este coche es una auténtica maravilla. El mejor que tenemos. Pasa de cero a cien kilómetros en cinco segundos. Y la pintura hace juego con las rubias, las morenas y las pelirrojas. No me encuentre. Tranquilo. Venga a ver este otro. Ah, deje que le ayude con el oxígeno. Gracias, señor. ¿Qué hace, Billy Bob? Billy Bob. Ah, sí, ese soy yo. A ver si lo adivino. Billy Bob no es su verdadero nombre, ¿eh? No, señor. Es Benton. Caramba, no me extraña que se lo cambie. ¿Qué estaba mirando ahí debajo? Preferiría no contestar. ¿Por qué no? Ray se enfadaría conmigo. Mire, deje de perder el tiempo y vaya a atender al oxígeno. Me encantaría, señor, pero la verdad es que no soy vendedor de coches. Perdone. Me gustaría probar un coche. Sí, señorita. Venga conmigo. No, con él. Oh, por supuesto. Ah, ¿cuál probamos? Todos. Aunque no es vendedor, ¿eh? Vaya, así que ha sido el vendedor del mes ocho veces seguidas. Sí, bueno, aunque ser nominado ya es en sí un honor. Sí. No los toques. Markels debe ser un buen jefe, ¿verdad? El mejor, sí. Si cumples dos condiciones. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Vender muchos coches. Y no hacer preguntas estúpidas. Billy Bob. Billy Bob. ¿Qué has averiguado? Todas las ofertas son coches robados. Lo sabía. Les han cambiado todo, hasta el número de serie de las llantas. Lo sabía. Y a juzgar por las capas de pintura, diría que todos han sido vendidos y robados varias veces. Lo sabía. Es precioso, ¿verdad? Sí. Lo único que no sé es cómo consiguen cada vez un nuevo número de identificación del vehículo. Yo sí. ¿De veras? Sí, y si no hubieras probado todos los coches de la tienda, también lo sabrías. ¿Sabes? Empiezo a sospechar que esa joven no estaba interesada en comprar un coche. Los guardabarros. ¿Seguro? Sí, he encontrado un montón en un contenedor de basura y ninguno tenía matrícula. A la velocidad que trabajan, deben tener algún escondite secreto dentro de las oficinas. Sígueme. ¿Sabes dónde está? Sí, pero necesito tu ayuda para colarme. ¿Quieres que cree algún tipo de distracción? No, Billy Bob. Quiero que tú seas la distracción. Ah. ¿Qué insinuas? Hola, Billy Bob. Por favor, llámeme Fraser, señora Markels. Y tú, llámame Tammy. Bien, bien. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Verá, resulta que... La verdad es que... La verdad es que... No, no, no lo sé. ¿De veras? La verdad es que... Creo que podría... Conseguir... Que te nombraran el empleado de la semana. Vaya, eso es... Es muy halagador, pero aún no he vendido ningún coche. Bueno, el empleado de la semana no tiene por qué vender coches. Por supuesto que no No, supongo que se valora la lealtad La... Dedicación Y... Que sea de fiar Tú eres digno de fiar, ¿verdad, Piri Bo? Bueno, intento serlo ¿Sabes qué? Me encanta bailar ¿Por qué no practicamos un poco? Mi marido solo piensa en el trabajo Nunca me ha comprendido, Piri Bo Pero tú sí, ¿verdad? No, me temo que no la comprenda ¿Oh, no? ¿Y ahora tampoco? Sí, ahora... Ahora creo que sí Ahora mantén los ojitos cerrados Sí, lo prefiero ¿Ya puedes abrirlos? No, ya estoy bien así ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Oh, qué emergencia! ¡Qué lástima! Otra vez será ¡Que alguien llame a la policía! ¡Ese chico me ha robado un coche! ¡Haga algo! ¿Puedo saber qué está haciendo? Estoy buscando las llaves del Skylar Gracias ¡No araño la pintura! ¿El botón tiene un bajo? ¡Ayúdenme! ¿A quién? ¡Alto, alto! ¡Deténtase! ¡Qué prisa! Este es el coche que les conviene ¿Qué haces, maldito? ¡Cuántate! ¡A mi trabajo, mi irmón! Arresten a ese chico. ¡Este coche es mío! Lo sé. Tiene derecho a permanecer callado. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su... Eso es lo que necesito. Empleados dispuestos a ponerse delante de un coche por mí. Dale una de tus placas. Vamos. Al parecer tardaré un tiempo en salir. Siento que tengas que estar aquí. He estado en sitios peores. Y es posible que vuelva uno de ellos. Lo he estropeado todo, ¿no? La audiencia no se reunirá hasta el viernes. Aún tenemos tiempo. Oiga, no crea que no le agradezco todo lo que ha hecho. Pero esto no tiene solución. Fitz tenía razón. Estás encerrado en un círculo, giras y giras. Verás, Lenny, siempre he creído en el destino. Pero un destino escogido por uno mismo. El sendero puede ir en una dirección, pero tú no tienes por qué seguirlo. Creo que mi sendero acaba en un barranco. Los barrancos están para escalarlo. Siempre hay salientes donde agarrarse. Primero haces que nos disfracemos. ¿Y ahora me sales con esto? Tenemos que cogerles con las manos en la masa. Oye, para que este tipo de operaciones tenga éxito, se necesita dinero, recursos y más hombres que tú. Yo y ese lobo sordo. Por eso tenemos un tercer hombre. ¿Me refieres? Alto y claro. Oye, quiero pedirte disculpas otra vez por la confusión. Pensaba que habías comprendido. Mis intenciones. No te preocupes, de verdad, ya está más que olvidado. Tengo una duda.